...proyecto para mantener vivo su legado. Ricardo González Jr., hijo de Ricardo González Cepillín, dio inicio este fin de semana al homenaje a su padre tras un mes de su fallecimiento, evento que ha sido nombrado Cepillín por Siempre y que servirá de catarsis para la familia del llamado payasito de la tele. El hacer esta gira para nosotros nos reconforta. Estamos tratando de aislar, de encaminar esa energía de tristeza a alegría. Y el recordar a mi papá de esta manera nos ayuda no a quitártelo al 100%, no se puede. Si tenemos nuestros ratos, llora él por su lado, yo lloro por el mío, mi mamá llora también. Pero el que nos veamos todos unidos haciendo un proyecto honrando a mi papá, nos ayuda demasiado. Lo verán en holograma a mi papá, como si fuera en Las Vegas. El circo está hermoso, el circo a trae de hermanos está hermoso. La mejor iluminación, el mejor sonido, lo van a ver. Haz de cuenta que van a estar en Las Vegas. Así se los digo. Y ante las críticas que pudieran surgir por la calidad del holograma, el cual recorrerá México y Estados Unidos, ¿esto respondió? No es lo mismo que haya un gráfico de un holograma a que sea realmente la persona. O sea, este material fue grabado pensando que en un día ya no iba a estar mi papá. Y siempre mi papá y yo estábamos pensando en un futuro. Entonces, se nos ocurrió hacer un show virtual. ¿Sí? Así, holograma. Entonces, hace 12, 13 años lo grabamos. 13 años. Lo grabamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo.